Esta conferencia cambiará tu vida. Open Vision Talks presenta a Carlos Villarreal, el fundador de una de las financieras más exitosas de México, Financiería Mexi. Lo que comenzó en una pequeña oficina con tan solo 5 empleados, ha crecido hasta convertirse en una empresa con presencia en todo México y está a punto de dar el gran salto a la bolsa. Carlos compartirá con nosotros su apasionante historia y los desafíos que enfrentó y superó para convertirse en un empresario importante y destacado en el sector financiero. ¿Te preguntas cómo logró destacar a Mexi de la competencia y llevarla a uno de los lugares más importantes del sector financiero? Carlos te revelará sus secretos y estrategias en esta conferencia. Prepárate para inspirarte con su ética de trabajo, emocionate con sus éxitos y contágiate de su filosofía triunfadora. Carlos Villarreal te mostrará cómo transformar tu futuro y alcanzar tus metas financieras. No te pierdas la oportunidad de asistir a su conferencia titulada Retos y satisfacciones de un emprendedor serial, que se llevará a cabo el 17 de mayo en el Hotel Quinta Real. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito, pero debes registrarte ahora mismo en Open Vision Magazine para asegurar tu lugar. No te conformes con menos. Alcanza tus metas financieras con Open Vision Talks y déjate guiar por los expertos. Open Vision Talks. Conferencias que transformarán tu vida. ¡Te esperamos!